que tranza putos como andamos pues aquí andamos otra vez con su pinche dios el alacrán plateado estamos recorriendo las calles a ver si no nos encontramos a un pedecito por aquí y miren miren nada más hablando pues si para eso que está haciendo ahí de la suya que onda mi alacrán como está pues que tranza mi pinche richi güey apoco tú si eres el que canta güey ese del no mames la mamada esa que le gusta a los pinches otakus güey eso del dragon ball donde el dragon ball z el dragon ball z así es soy yo el mismísimo ricardo silva el cielo resplandece a mi alrededor el cielo resplandece a mi alrededor alrededor al volar de la canción de winnie pooh ya conoces con los winnie pooh no solo al winnie pooh pero no de tu jefa ya cabrón quien estupers esto es jos jos pues hoy vamos a analizar tipo el video que me mandaron unos estupers muchas gracias estupers por haberme mandado este video el video trata de un chavo que pues va a la taquería pero el güey fue el tipo a romper un récord porque quieren tragarse la mayor cantidad de tacos en el caso de que algo salga mal en este reto le doy mi permiso a Kazumi de poder subirlo a su canal pero es que si eran unos pinches tacos unos pinches tacos güey lleva polo ay no 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 quiero ver y parece que no se va a rendir parece que si lo va a cumplir pero oh oh sorpresa que creen que no pudo no se pudo chavos no se pudo tipo cuando estabas así de cerca ya de traerse todos los tacos el gordo este pues esta muy cagado no? osea como este chavo intenta superar su récord pero pues no puede en fin estupers esto ha sido todo nos vemos en el proximo video no olviden pasarse a mi otro canal ya saben que yo soy Justop y los quiero bye esta miren aqui tenemos a la pinche escoria que no se que esta acomodando a los helmans es que diga las mccornic otra vez vienes a chingar la madre? no 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 ya no ya alárgate de aqui de una vez no te quiero ver ya te dije no ya te dije le vengo a pedir perdon perdon de que? pues de todas las cosas que le he hecho no no ya alárgate de aqui no te quiero ver no ya enserio incluso le vengo a pagar lo que el otro dia me lleve asi sin permiso entonces pues quiero que acepte quiero que acepte el dinero y esto pa que wey no ya alárgate no te quiero ver pero porque es asi señor no vete señor wey lárgate ya vete no te quiero ver wey neta neta si le quiero pagar osea me siento mal de todo lo que le he hecho no 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 me importa wey vete neta no te quiero ver no quiero nada no ya 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 lárgate de aqui wey neta ya lárgate de aqui wey neta no no espere espere ya relájese no te quiero ver wey ya ya me voy ya me voy te voy a traer a mi banda de guerra wey neta lárgate de aqui ya me voy ya me voy ya me voy oiga que quieres wey pues es que si le quiero pedir perdon enserio perdon de que wey ya lárgate lárgate wey ese es el unico perdon que te voy a dar wey lárgate enserio ya me voy esta bien ya me voy ya no le voy a decir nada este fue el ultimo que hicimos miren miren la pinche escoria como va que 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 no nada no nada no ya lárgate wey neta enserio nada lárgate ahora si cabro vas a no hola youtube hoy les voy a hablar sobre mi experiencia paranormal algunas personas les pasa algunas personas jamas les pasa en la vida pero resulta que tipo yo de chiquita arre boludo dejame grabar dejame grabar que no miras que estoy grabando a los 5 años mi mamá me regalo una muñequita una muñequita de esas asi como de las barbies y mira que les estoy diciendo la verdad todo lo que les estoy contando a esa edad lo recuerdo claramente a pesar de que solo tenia 5 años pero lo recuerdo claramente oh shastin shastin veni veni pa'ca shastin eh no andate la mierda pues y la muñeca me guiñaba el ojo asi asi y yo tipo estaba re asustada pero nadie me creia nos vemos en el proximo video youtube chao youtubers en 30 segundos hoy Zorman hola soy Zorman y soy un youtuber que manifiesta desagrado de todas las cosas oh mirenme que inteligencia porque quejarme de todo me hace parecer muy inteligente a comparacion de las demas personas ademas me hace unico y tambien me hace diferente tambien hago uso en mis videos musicales de mi gran pantalla verde y a la gente parece agradarle mucho oh ya dije que soy muy original porque soy muy original ya que cada vez que hago una parodia de cualquier youtuber hago este tonito sarcastico oh mirenme hola yo soy tal youtuber oh y hago tales cosas que sarcastico que soy ya estoy acabando de editar el video pero antes les quiero decir que el proximo video vamos a estar kamikaze y yo respondiendo sus preguntas asi que ustedes pueden dejar sus preguntas aqui abajo en los comentarios y tambien lo pueden dejar a traves de instagram o la pagina de facebook que ya saben que todas las redes sociales las vamos a dejar aqui abajo en la descripcion para que pues ahi puedan estar mas al pendiente de toda pues la caca que vamos a sacar mas adelante en nuestros proximos videos asi que espero tambien que les haya gustado esta parodia youtubers porque ya saben que cuesta poquito estar imitando el estilo de cada youtuber que por supuesto que es dificil asi que por favor dejen su like y suscribanse si no se han suscrito a este canal yo soy Kazumi nos vemos en el proximo video y hay nos vidrios adiós y y y y y y y